Hola que tal, vamos a buscar el error que tengo al no, vamos a hacer una otra misión Mierda, me han quitado, me han dado un flash shot Mierda, me han dado un flash shot Vamos a ver, ¿qué es por aquí? A ver, creo que si huyo, ¡rápido! A ver, ahora con cero Perfecto Y esto se ha bugueado a mando a poder, ¿dónde está el camello? Es que así no se puede, vamos a irnos por aquí Esperamos que ponga 50 ¿Dónde está la otra parte? Un viaje rápido por aquí Cámara por aquí Uff, tengo que ir, tengo que ir fuera del mapa Fuera tierra Uff, vamos a ver, vamos a irnos a las misiones He visto ahí algo muy raro, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver La primera tabla ya que me encuentro yo aquí en el enlace en criol X Vamos a irnos por aquí Vamos a irnos por ejemplo La otra que sea ¡Uff! ¡Joder! ¡Se volvelo ahí! Vamos a ver, ¿dónde está ahí? Vamos a ver, con el siguiente Maquiar el mapa Sí, más o menos seguible Vamos a ver, mira, ahí hay el maquial que hace al mapa Vamos a ver, la pencha de mapa, ¿qué es esto? ¡Pum! Me quedan en juego para rato En un momento voy a descansar, voy a ir aquí al viaje rápido, voy a descansar y mañana se va a dormir.